Hola a todos, yo soy Broken Hat, el Chupa Chups y el día de hoy, pues bueno, ya pasó, ayer fue mi cumpleaños y pues yo les dije que quería hacer un video como que reaccionando a sus felicitaciones como para que fuera como que un video especial, ¿no? por los 100 subs, por mi cumpleaños y tal entonces muchos de ustedes me mandaron su video, fueron creo que 30 videos como pueden notarlo, pues me quité los lentes como para que vean mis reacciones un poco más auténticas y, pues bueno, es como por los 100 suscriptores, ¿no? entonces, pues bueno, ya sin más Bueno, 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 señor Broken Hat, señor Ángel para los amigos, señor Risa Escandalosa para los de las llamadas de Skype es broma, muchísimas felicidades, me alegro muchísimo que hayas llegado a los 100 suscriptores ya sabes que te lo mereces muchísimo, que me encantó tu canal desde el primer momento en el que le descubrí con el video que hiciste de la WWE, que estudiaste mi video, que fue maravilloso porque nunca nadie lo había hecho que eres un amigo maravilloso, que me encantan las llamadas de Skype, que me encanta leer tus tweets, escuchar tus opiniones me encanta poder publicitar tu canal, me encanta todo, de verdad, eres una persona maravillosa espero que tengas un día genial, que te lo pases súper bien con tus familiares, con tus amigos y lo típico de siempre y sí, un beso, un abrazo y un... ya sabes, esas cosas que de todo el mundo de la señorita Rúfalo, espero que tengas un día maravilloso, de verdad bueno Ángel, qué decirte, muy feliz cumpleaños, la verdad, espero que la estés pasando muy bien como, bueno, qué mejor día del año hay que el cumpleaños, verdad, los regalos, etcétera todas esas cosas que nos hacen tan felices y la verdad es que espero que la estés pasando muy bien la verdad es que te felicito mucho por lo que estés dando con tu canal se te nota que te comprometiste con ello y la vida te va a premiar o bueno, el estilo te va a premiar, etcétera, ya llegaste a 100 suscriptores es una meta que todos tenemos y la verdad es que es muy bueno ver cómo está el esfuerzo dando fruto y bueno, te deseo un muy feliz cumpleaños y gracias por todo, un saludo Muy buenas amigos de YouTube y Aman... no, no, eso no tocaba aún Bueno Ángel, hoy es tu cumple, así que quería felicitarte, que tengas un perfecto cumpleaños y muchos regalitos y todas estas cosas que se dicen no somos aquí los mejores amigos del mundo, ya lo sabes, nos hablamos muy de seguido pero me has demostrado ser una persona, no sé, en la que se puede confiar y con la que se puede hablar bien y que siempre va a estar ahí, así que nada, darte las gracias por todo lo que haces y que tengas un feliz cumpleaños y todas esas cosas ¡Hey! ¿Qué pasa Jorge? ¿Cómo andamos? Me han dicho que es tu cumple, ¿no jefe? Pues nada tío, se haces feliz cumpleaños, que tengas un gran día, que tengas un día como te lo mereces que te regalen muchas cosas y que la carta esté muy buena, las fiestas y de todo hace poquito que te conozco, pero lo poquito que te conozco ya te considero vamos, te considero muy importante para mí, tanto tú como Paula como todos de los de grupo de Whatsapp y nada, eres mi broken brother y creo que yo no te estoy felicitando como te mereces así es que, así es que me parece a mí que una persona que tú y yo bien conocemos puedes felicitarte mejor que yo y si quieres la llamo corriendo mi broken brother, I wish you to have un increíble feliz cumpleaños gracias a ti, mi mente está más broken que nunca, te has enseñado a levantar el espíritu que abicabundaba en mi interior, para que mi alma estuviera lo más broken par posible deseo un feliz cumpleaños a ti, que tu familia, tus amigos, tu broken brother, te lo van a dejar a avisar en que tú, mi broken brother, en que tú, mi broken brother, tengas la fiesta que te mereces Con una palabra que hay que decir ¡Solich! 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 Muchas felicidades a mi amigo Bro Ken Ha Que consiguió los 100 Chups Y por tu cumpleaños Que tengas un cumpleaños muy ¡Solich! Ok Esta noche no puedo hablar Ya estoy hablando Quería decirte que Antes de los principales Los principales Ya tendrás 200 Más Por los años Sonidos y todo Y bueno A lo que iba este día Tenía un cumple Y Por ser los muchachos Que te regalen muchas cosas Según me dicen Ciertas Fuentes Conocidas Que no voy a nombrar El señor Ángel Más conocido como Bro Ken Ha En Youtube Está por Cumple el año O sea ya lo cumplió No sé Depende Cuando lea esto No sé Depende Bueno Ángel Ok Sí Gracias Felicidades Un año más Disfruta Disfruta De tu familia De tus amigos De tus novias Y de tus novios De tus novios Es muy importante De tus novios Bien Bien Gracias por Te llamo mi esposo Bien Gracias por Por los buenos ratos Que me haces pasar bien Con tus videos Y twitter Me cago a risa Tenés que Me cago a risa Todo el tiempo Y bueno Ah Sí Felicidades por los 100 subs Que Bueno Que en realidad Lo ganaste Porque sos un chupachup Tremendo Y por eso que no más Tienes 100 subs Pero bueno Felicidades igual Bueno un abrazo Nos vemos Bye Bye Blan Luchitas falsas Lances Y de bueno Chao Luchitas falsas Lances Feliz cumpleaños José Angel Que te la pases muy bien Sabes que te quiero mucho Y que te lo digo de todo el corazón Después de todos estos años Que llevamos siendo amigos Desde que estábamos en la prepa Y nos unieron las luchas Y después de todas estas cosas Que hemos pasado juntos Me da gusto que sigamos siendo amigos E igual de cercanos O hasta más Desde que nos conocemos Te mando un abrazo Te quiero Ok Muchísimas felicidades Pimo Espero te bendecidas al máximo Con todos tus amigos Y familia Ya 22 años Ya estas viejito Y deseo lo mejor de lo mejor Y que todos tus deseos se cumplan José Angel Muchísimas felicidades Espero que te lo estés pasando bien En tu cumpleaños Que te regalen muchas cosas Que disfrutes de todas Que disfrutes de todo Si es lo que queremos Sabes que puedes contar conmigo siempre Y bueno Otro cumpleaños más Y pues eres mi mejor amigo Ya tenemos varios años de amistad Y creo Creo que este es su primer cumpleaños Así que la pasamos normal Amigos amigos Que te diviertas mucho Y que comas mucho Y que te consientan mucho Y que te consientan mucho Ay No sé Ah A Jejejeje Perdón por Ser Como que la última en La última en Pero Bueno Jajajajaja Que jojajaja Que jojajaja Que jojajaja Misimas felicidades De tu hija Me alegro mucho De que hayas llegado ya a los 10 suscriptores en Youtube ¿Quién le sale en la casa? Es tu cumpleaños, así que espero que tengas muy buen día y bueno, no nos conocemos desde hace mucho empezamos a hablar desde hace muy poquito tiempo pero la verdad es que me quedáis muy bien y me alegro mucho de tenerte como amigo y bueno, creo que puedo confiar en ti así que bueno, espero que te vaya todo muy bien disfruta de tu día y seguro que llegas a muchos más suscriptores y bueno, hasta la próxima Tu amigo José Ángel te quiero desear un muy muy feliz cumpleaños también te quiero desear que te lleguen muchas cosas buenas que sigas creciendo mucho en todo lo que estás haciendo y que ya sé que hace mucho tiempo que no nos hemos podido ver por cosas de la vida pero muy pronto vamos a volver a tener reuniones muy padres en las que vamos a recordar muchos buenos tiempos, muchos planes que se tienen, todavía siguen en pie y todo eso lo vamos a acompañar con un tarrote de este tamaño porque ya hace falta y hace mucho que no compartimos uno entonces, tú siempre me mandas felicitaciones muy padres en mis cumpleaños y pues esta es la mía así que te la estoy dando de todo corazón espero que te haya gustado mucho que te la sigas pasando muy bien que si haces algo para festejar ahí me avisas y que sabes que cuentas con mi amistad siempre, siempre, siempre bueno, Ángel hola, perdón por la tardanza en hacer este audio pero solamente lo quería hacer para felicitarte por las dos cosas más subidas del mundo Fernández como es tu cumpleaños solamente es una vez al año así que disfrútalo por favor y tú sí, suscríbete a su YouTube que te lo mereces y te lo mereces más y más y más porque es un contenido muy bueno que a mí me gusta mucho y lo disfruto así que sí felicitaciones felicidades hola, feliz cumpleaños feliz día espero que tú estés pasando muy bien y que he pasado un súper feliz día de cumpleaños y pues eso que feliz cumpleaños un feliz día y también que felicidades por tus 100 suscriptores que podemos saber eso que he llevado también a los 100 suscriptores y pues eso que felicidades por las dos cosas y también aprovecho para decirte que estar ahí siempre adorado para los best cities para ayudarte y para animarte y para educar a gente un cumpleaños hola, mujer hago este video para decirte que te deseo un feliz cumpleaños espero que lo pases muy bien y nada un abrazo enorme hasta México saludos desde Argentina saludos bye que frecuestado hay que ver mis ojos está persona no quiso mandar mi video ni audio porque le da pena así que hizo como que un videito también muy bien, es muy cool no se rían de mi pasado por favor me gusta porque me espio a todos los que eran dos de la cuadra la voy a matar cuando la vean me gusta por tu cumpleaños, te quiero mucho quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea, en serio para lo que sea te amo, te adoro me acompañaste y me enseñaste cosas en momentos buenos y que me ayudara cuando yo estaba triste y me ayudaste demasiado y en serio gracias te amo, mil besos perdón que este video saliera un poco tarde también que saliera así pero quería hacerte un muy feliz cumpleaños te felicito por haber llegado a los 100 suscriptores tus primeros 100 suscriptores esto los hiciste tú tú solo lo hicimos todos eso fue mi culpa perdóname aparte fue mi culpa yo era como tu network y la dieta no cumplí pero también estaba atravesando cosas bastantes cosas todavía ha sido atravesando cosas pero al final te hago un abrazo y no sé si pero cuando veas esto ya estaremos este, festejando unos unos tarros o algo así faltaba un tarros yo no tengo comitivo de beber pero pero que, quien sabe este, pues te lo que te la pases bien y te den un muy feliz cumpleaños si que más digo pero cumple muchos más cuídate hola bro saludos desde Argentina yo daría decirte feliz cumpleaños y decirte que la pases bien en tu día tan especial José Ángel un saludote muchas felicidades por tu cumpleaños espero que te la pases excelente y pues te quiero mucho amigo somos amigos desde el primer día de la universidad no sé si recuerdas como te conocí diciéndote tú eres el muchacho del rockearte 2013 creo que si era el 2013 pero pues te quiero mucho amigo y te deseo mucho éxito en tu vida y en tus planes laborales y todo así que saludos felicidades muchas felicidades gracias a tu amigo el mil chaves no más para decirte que ya es grande ya tienes 22 años y ahora todos tus sueños se cumplan y recuerda ve a chicar y tu vida será mejor muchas felicidades feliz cumpleaños Chango espero te lo pases muy bien y te mando un fuerte 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 abrazo ¿Vale? muchas felicidades José Ángel feliz cumpleaños ya estás bien grande te mando un fuerte abrazo y te deseo todo lo mejor del mundo gracias por ser una gran persona y que cumplas muchos muchos años más te la pases súper divertido con tu familia y con todos tus seres queridos que sigas cumpliendo mucho más y luego celebramos páratela bien muchas felicidades José Ángel espero que te la pases súper bien en tu cumpleaños que te la pases rodeada de tus seres queridos ya sabes que yo te aprecio muchísimo nos conocemos desde que tengo memoria y pues no me queda nada más que desearte lo mejor que te la pases súper bien y bienvenido a los 22 yo te lo pego tu cumpleaños y jago tu caricia y vieron ya que están todos los memes tengo mi hermano pero ya mis que onda hermano felicidades espero que te la pases a toda madre hoy tenemos mucho conociéndonos eres mi mejor amigo te quiero un chingo te deseo chito en todo lo que hagas y pues espero verte pronto un abrazo hola esto es un video pues felicitando a a nuestro amigo Ja le mande un saludote desde Guadalajara, Jalisco espero que se la haya pasado muy bien y pues te deseo todo lo mejor carnal los proyectos y ya sabes que aquí estamos para lo que se te ofrezca saludos hola mi amor muchísimas felicidades espero que te la haya estado muy bien ayer porque la neta la dormida me estresé demasiado ahora que tengo que llegar bien y y solo quiero decirte que me haces muy feliz eres la mejor persona que tengo en esta vida y te amo demasiado grito hola es muy bien para mi la hora porque la neta no estoy acostumbrada así como tú pero y a mi pero y ya no he hecho ni pero en verdad te estoy haciendo esto estoy tratando de hacer el mayor intento para que me salga súper bien pero no no soy experta como tú pero amor no sé no sé cuándo voy a salir a ver esta verdad pero me voy a estar conmigo demasiado para que todo salga perfecto en tu cumpleaños no sé si te lo esperas o no no sé si te lo esperas o no pero bueno este comiendo amor solo quiero decirte que te amo demasiado no sé si te lo esperas o no si te lo esperas o no no sé si te lo esperas o no me haces demasiado feliz me haces demasiado feliz eres demasiado bueno y ya yo sí que tenemos amartas y bajas pero salimos adelante Y perdóname, pues es como soy, la verdad, pero es mi intención hacerse sentir nada ni nada por el estilo, pero no voy a llorar. Es el número 1 que tengo, la verdad, y quiero que este color haga cosas que no tienen ningún significado. Y quiero que, yo creo que va a hacerte feliz, quiero que seas feliz haciendo lo que te gusta. Sabes, Pid, siempre te voy a apoyar en todo lo que sabes, aunque a veces sube la forma, pero no importa. Si te gusta eso, hazlo, y yo siempre voy a estar ahí para ti. Si te no te gusta, ven y llorar, pero la gente no aguanta. Ya, voy demasiado, pero lo que voy a hacer es mi bebito, mi nenesito. Amigas malas, no lo hago, me gusta que se enoja. Va a ser como un colorado. Pero no sé, es lo mejor que tengo, es mi vida. O sea, o sea, o sea, no te das cuenta cómo tenemos, hasta mi mamá me dice que ya tenemos perdido. Y yo así como que por aquí. Está picando. Amor, todo lo que estoy organizando, lo hago con mucho amor, para que te guste. Y si no te gusta, pues, para acá. Y la verdad, yo quería darte unos regalos, pero mi economía no me dio para suficiente después de todo lo que he gastado. Muchas felicidades, mi mamá. Ese fue mi papi. Yo creo que le hiciste muchas felicidades a mi cumple tres años. Cumple 22, pero para mí cumple tres años. En realidad es cumple cuatro, ¿verdad? Pero cumple tres. Espero que te haya... Ay, esto fue lo más que ha ido bien. Y te harían gustado tus regalos. La luz. Estaba muy feliz con todos tus amigos y con mí, obvio. No lo sé. Pero espero que te haya gustado súper bien. Y bueno amigos, ya pues hemos, bueno, se acabó, no me olvido de... Este es uno de los videos especiales para los insuscriptores. Este quise compartirlo con ustedes, porque pues... Con ustedes que crecimos hasta los 100 y vamos a crecer más. Y pues agradecerles a todos por... Pues por sus mensajes, tanto pues los que mandaron video, como los por WhatsApp, Twitter, el grupo, ¿no? Que pusieron ahí pues nuestros cumpleaños como el título del grupo. Y que estoy muy agradecido con todos ustedes, porque sé que a varios los conozco desde hace poco. Pero ya son muy importantes para mí. Son ya de mi día a día. Y que... O sea, ustedes me motivan pues a seguir. No sé, estoy muy... Se me quebra la voz, pero... Muchas gracias a todos los que participaron. Sé que hay gente con la que me llevo un poco más que con otros. Y con los que igual no hemos tenido tiempo como de hacer una amistad un poco más larga. Que pues gracias por sus palabras. Ojalá y pronto ya podamos ser un poco más amigos. Y no sé, me gusta que les gusten los videos, ¿no? Y... O sea, creo que más como de papel como que de amigos como que sí les gustan, ¿saben? Entonces... Pues nada, súper agradecido con todos ustedes. Y nada, pues nos vemos pronto con un video. Y recuerden que yo soy Brokenha. O sea, por ustedes, los amo y gracias por haber hecho de mi cumpleaños 22 el mejor. Porque pues fueron muchas cosas. Sus felicitaciones, conocerlos, los insuscriptores, el video. Entonces, siempre voy a recordar mis 22 años como los más chidos. Así que, nos vemos. Tengan un día muy tú. Sweet. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!